¿Hace cuánto que planificaron este momento? Hace 10 minutos. ¿Crobando el Día de la Amiga? ¿Madres, hijas, sobrinas? ¿Cuál es el vínculo? Hermanas, hijas. ¿Esta noche se festeja acá también el Día del Amigo? Festejamos el Día del Amigo. Noche, día, todo el día. Ah, ¿el mediodía también? Desde ahora, sí. Ya tenemos varias reservitas y a la noche se espera que sea un poquito más, sí. ¿Trabajás esta noche que es el Día del Amigo? Sí, trabajo hoy. ¿Tenés más pedidos que otros miércoles? Sí, normalmente los miércoles no son muy buenos para este trabajo o no tiene tanta afluencia, pero por ser día festivo la gente pide mucho y va a pedir mucho. ¿Armaron grupo de WhatsApp especial para el día de hoy? No, ya tenemos. ¿Y se tomaron el día para...? Para descansar un poquito. ¿A qué se dedican? A más de casa. ¿Y vinieron a celebrar con los chicos? Con los chicos. Aprovechando las vacaciones. Nos decía la encargada que ya no toman más reservas ahora al mediodía. No, ahora ya, claro, porque esperamos que vengan. Ya varias reservas tenemos y caen más gente, más chicos en el último momento, así que reservas por el momento no. Es llegar y ver si tienen suerte. ¿Hace rato que venían planificando venir hoy a almorzar? No, 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 no. Sí, la noche creo. Muy bien, se ha realizado. Salud espontáneo. ¿Por qué mediodía y no noche por tema de horario? Estudio, trabajo, todo. ¿Son de acá de Montegrande? Sí. No, sí. Viví en Montegrande, ahora vivo en Lomas, pero nos conocimos acá todas en Montegrande. ¿Y en general son grupos de amigos, es decir, grupos grandes, a partir de dos, tres, cuatro personas, me imagino? Sí, mínimo tres ya vienen y sí, chicas y muchas mujeres también, muchos grupos de amigas mayores que vienen en cantidad, ya tenemos un par de reservas también. Así que planeas sacar un poquito más de dinero. Sí, justo por eso estoy trabajando hoy. Justa la razón por la que estoy trabajando es porque hoy se va a trabajar más. ¿El año pasado lo celebraron también? Sí, no, no me acuerdo, no, ni cuatro, estamos esperando a otra amiga. ¿Juntan siempre a celebrar el Día de la Amiga? Sí, sí, para el Día de la Noche. Sí, nos juntamos siempre, en realidad, no hay mucho cambio, nos juntamos siempre. ¿Y vos celebrás el Día de la Amiga hoy? Sí, yo me voy a la tarde, libero temprano, así que ahí voy a ver, sí, salgo a tomar algo, todo por Montegrande. ¿Se hacen algún regalo, se invitan la comida? ¿Quién va a pagar hoy? No, en conjunto. ¿Mitad, mitad? Vaquita, sí. ¿El regalo es este? Estar juntas. Compartir, sí, y hablar. Felicidades. Gracias, y el feliz Día de la Amiga a todos los amigos.